Bueno, primeramente darle gracias a Dios, estamos agradecidos con Dios y la vida, a mi esposa, a mis hijos, dedicarle este triunfo también a ellos, a mis colaboradores, a Ana Alejandra, a Rosalba, a todos ellos, porque son ellos la parte fundamental de mi empresa cafetera, sin ellos no sería posible esto, entonces ellos también un reconocimiento tienen este premio. Creo que esto lo hemos hecho a lo largo de la historia, es mi cuarta participación en esta sala de excelencia, siempre hay entrados de finalista, segundo, quinto puesto, el año pasado que noveno, séptimo puesto, con dos lotes y la cuarta fue la vencida. Esto ha sido una escuela, hemos hecho muchos ensayos, hemos cometido muchos errores, pero ellos hemos aprendido, hemos hecho mucha inversión, pero gracias a Dios ese es el resultado de una trayectoria de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, de positivismo y hoy por hoy se logra, entonces estamos inmensamente felices. Entonces no queda más que agradecerle a SEC por el magno evento, a la gobernación del Huila, y no, a celebrar, gracias a Dios. Nosotros nos hemos dedicado a producir ese café de alta calidad con mucho amor, con mucha dedicación, mucho trabajo y en realidad de verdad un proceso muy bonito que hacemos, y esa fermentación que para mí es muy importante. Más o menos llevamos 30 años en la cafecultura, pero ahorita en la variedad de Guecha hemos encontrado un café de alta calidad. El mensaje es que todo mundo le ponga amor al café, se dedique y en realidad de verdad los invito a que hayan una buena fermentación, porque ese proceso me ha dado muy buen resultado, porque el año pasado gané el primer puesto y ahorita estoy ganando el segundo puesto. Con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, echándole para adelante desde hace muchos años, luchando para poder llegar a este tercer puesto. Con un honey Guecha, lo cojo, lo expulpo y le doy 36 horas de fermentación y lo echo a los secaderos. Algo increíble, yo nunca pensé que yo lo lograra, no iba ni a venir. Y yo dije, algo yo no sé, algo me traía y yo decía, yo tengo que llevarme un molino. Y yo decía, un molino de eso es mío, desde que empezamos a... y gracias a Dios lo logré.